El empleo en tiempos de COVID. Ya lo vimos en las noticias. Empresas que cerraban, servicios que se resentían, algunas empresas que no cerraban pero reducían su personal. Por lo tanto, el principal efecto económico y social de la pandemia ha sido la reducción del empleo. Actualmente, la Dirección General de Estadísticas, encuestas y censos ha presentado el boletín de empleo correspondiente al primer trimestre de este año. Observamos un incremento de un punto porcentual en los niveles de desempleo formal. Esto equivale a 33.000 personas que perdieron sus empleos con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto es importante porque nos habla, es una cifra relativamente alta, 33.000 personas, pero para una ciudad de Asunción, Gran Asunción y otras ciudades fronterizas con gran caudal poblacional no parece importante. Sin embargo, recordemos que estamos hablando solamente del empleo formal. El empleo informal también tendrá una caída que podría ser mayor incluso. Otro detalle importante que nos revela el boletín de empleo es que las mujeres han sido las que más han perdido empleo, principalmente en los sectores comerciales y de servicios. Y por último, las zonas urbanas se han visto también mucho más afectadas por el desempleo, en este caso, que en las zonas rurales. En ambas han existido crecimientos del desempleo comparados al periodo, al año anterior, pero sin embargo, las zonas urbanas naturalmente tuvieron un peor desempeño. Por lo tanto, estos son datos que deben impulsar a la toma de decisiones políticas inteligentes para impulsar el Paraguay post-COVID.